Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta edición especial de esta semana para analizar la crisis nacional cuando el derecho constitucional a celebrar elecciones libre y competitivas. Se encuentra gravemente amenazado. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, que ya tiene más de 273.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado Policial, la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las libertades democráticas y los derechos constitucionales, y que el Gobierno cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la OEA. Demandamos el cese del asedio policial, que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición. Esta semana, el presidente Daniel Ortega, candidato a la reelección por el Frente Sandinista, perpetró un nuevo golpe de Estado contra el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos en libertad. Cuando solamente faltan cinco meses para las elecciones del 7 de noviembre, Ortega ha empezado a eliminar a los precandidatos presidenciales de la oposición, utilizando a la policía, la fiscalía, las leyes represivas y el sistema judicial para fabricar en su contra crímenes atroces, como lo ha hecho antes con centenares de presos políticos. El miércoles ordenó el allanamiento y arresto domiciliar de mi hermana, la precandidata Cristiana Chamorro, procesada y enjuiciada por presunto lavado de dinero. Y este sábado, la policía capturó en el aeropuerto al precandidato Arturo Cruz, quien se encuentra detenido en el chipote, acusado de violar la llamada Ley de Soberanía, que de forma discrecional le pretende imputar el presunto delito de traición a la patria. Se trata, por lo tanto, de un golpe anunciado, pues estas leyes inhibitorias fueron aprobadas el año pasado, con el objetivo expreso de eliminar la competencia política. También el precandidato Félix Maradiaga, que está bajo arresto domiciliar de facto y en la mira de las inhibiciones, fue citado a la fiscalía mañana lunes. Mientras que otros tres precandidatos presidenciales, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena de la Alianza Ciudadana y Miguel Mora del PRD, que fue despojado de su presionería jurídica, están amenazados por las mismas leyes inhibitorias que criminalizan su participación en la protesta cívica que estalló en abril de 2018. En realidad, no solamente estos siete precandidatos presidenciales de la oposición, sino cualquier otro que pueda representar las aspiraciones de cambio de la mayoría política azul y blanco en una elección, enfrenta la amenaza de ser eliminado de antemano. Ortega y la cúpula del régimen saben, desde que estalló la rebelión cívica en abril de 2018, demandando elecciones anticipadas, que ya perdió las elecciones de noviembre. Saben además que perdieron las elecciones cuando el régimen ejecutó la masacre del Día de las Madres el 30 de mayo y la operación limpieza, y por ello están decretando, por la vía de hecho, que el 7 de noviembre no habrá competencia electoral. Esas son las consecuencias del golpe de Estado desde arriba, que empezó en el 2007 con el desmantelamiento del Estado de Derecho y la eliminación de la separación de los poderes del Estado, un golpe que se consolidó después de la matanza de abril en 2018, cuando la dictadura conculcó por las vías de hecho todas las libertades constitucionales, estableciendo un Estado policial de facto, que predomina hasta hoy. Con estas nueve etapas del golpe de Estado, Ortega amenaza con cerrar totalmente la vía electoral, al eliminar el derecho a la competencia política, colocando a su propio gobierno y su candidatura al borde del abismo de la ilegitimidad total. Nosotros condenamos el encarcelamiento injusto de los precandidatos Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, que hoy son los nuevos rehenes del régimen. Y demandamos su libertad junto con la de más de 120 presos políticos, así como la anulación de estos juicios políticos espurios, en que los acusados ni siquiera tienen derecho a la defensa. Y rechazamos las amenazas de inhibición contra los demás precandidatos de la oposición, para que se restablezca el camino hacia una elección libre, transparente y competitiva, en la que el pueblo pueda decidir, como en un gran plebiscito, si quiere un cambio democrático profundo o cinco años más de dictadura. Esta noche tendremos una edición especial sobre el agravamiento de la crisis nacional provocado por este nuevo golpe a la competencia electoral, que pretende despojar de sus derechos políticos a los precandidatos presidenciales Arturo Cruz y Cristiana Chamorro. Conversaremos con la abogada Orieta Bernadides, defensora de la precandidata Cristiana Chamorro, quien después de cuatro días de arresto domiciliar y aislamiento, no ha podido tener un contacto con su defendida, que se encuentra en la indefensión. Hablaremos con los precandidatos Medardo Mairena y Félix Maradiaga, quienes enfrentan una situación de asedio policial permanente y ahora están siendo amenazados con las leyes inhibitorias del régimen para despojarlos de sus derechos políticos. ¿Cuáles son las opciones de la oposición ante esta escalada represiva? Tendremos una entrevista con el doctor Gabriel Álvarez, abogado constitucionalista, sobre las inhibiciones de facto que ya está promoviendo el régimen contra los precandidatos de la oposición. ¿Y cuáles serían las consecuencias políticas del cierre de la vía electoral? Analizaremos la reacción de la comunidad internacional ante el golpe de Ortega contra la competencia electoral, con el doctor Daniel Sobato, politólogo experto en democracia electoral, director regional para América Latina de Idea Internacional. Y al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La policía arrestó este sábado 5 de junio al precandidato presidencial Arturo Cruz, alegando que lo investiga porque ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, según un comunicado del Ministerio Público. El ex embajador de Nicaragua en Washington fue detenido a las 9 de la mañana en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, al regreso de un viaje a Estados Unidos. Según la fiscalía, Cruz ha atentado contra la sociedad nicaragüense de acuerdo a lo establecido en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como Ley de Traidores de la Patria. El golpe de Ortega a la competencia electoral mantiene a dos precandidatos presidenciales detenidos, Cruz y Cristiana Chamorro, que está bajo arresto domiciliar, mientras otros cuatro precandidatos, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Miguel Mora, se encuentran bajo asedio policial y amenazados por las leyes inhibitorias. La abogada defensora de Cristiana Chamorro, acusada por presunto lavado de dinero, teme la ejecución de una audiencia judicial en secreto contra la precandidata presidencial, que tiene casi 100 horas bajo arresto domiciliar en total aislamiento. La abogada Orieta Benavides comentó que vecinos de su residencia han visto que varias personas ajenas a la Policía Nacional han llegado a la vivienda y presumen que una de ellas ha sido la jueza Karen Chavarría, que giró la orden de arresto domiciliario en contra de Chamorro. A juicio de la defensora, son tantas las violaciones a los derechos de Chamorro que en este momento se encuentra en total indefensión. Los gobiernos de Estados Unidos, Francia y España y varios eurodiputados demandaron al régimen Ortega Murillo la liberación de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, que ha sido despojada de sus derechos políticos para participar en las elecciones. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, aseguró que el régimen de Ortega se ha comprometido a prohibir la participación de la señora Chamorro en las elecciones de noviembre próximo. El Ministerio de Exteriores del Gobierno español expresó a través de un comunicado que la actual dinámica política en Nicaragua pone en riesgo la legitimidad de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. Una treintena de eurodiputados solicitaron al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, aplicar a Nicaragua la cláusula democrática del acuerdo de asociación con los países de Centroamérica por violaciones a los derechos humanos. En Nicaragua, políticos y cámaras empresariales han alertado de las consecuencias negativas que la detención de Chamorro podría tener en contra de la economía nacional, al desacreditar la credibilidad de las elecciones de noviembre. Definitivamente estamos viendo qué acciones vamos a tomar para responder, no solo de una forma unilateral, pero como ha dicho esta administración, para tener mayor efecto tenemos que trabajar de forma multilateral. Entonces estamos teniendo conversaciones con los gobiernos de Europa, pero también de Latinoamérica, que comparten esa preocupación. Y en Washington la preocupación sobre Nicaragua es un tema clave. Y ellos nos dirán a nosotros que es injerencia, que es una violación de la soberanía y que ellos están buscando su propio modelo de democracia. Pero eso es algo que saldría de una novela de George Orwell y no refleja la realidad de lo que está pasando, es que están cerrando el espacio político para que los nicaragüenses determinen su futuro. No nos importa que el resultado sea de izquierda o derecha, pero que los nicaragüenses decían. El Consejo Supremo Electoral invocó el cumplimiento de las leyes de agentes extranjeros y defensa de los pueblos para chantajear a la Alianza Ciudadana, único partido de oposición, para que aplique los requisitos legales que deben cumplir sus aspirantes presidenciales. Con la aplicación de estas leyes inhibitorias, se pretende eliminar de la carrera presidencial a los precandidatos Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Medardo Mairena del Movimiento Campesino, Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica y Miguel Mora del Partido Restauración Democrática, señalados por el régimen como golpistas por su participación en las protestas de abril de 2018. Maradiaga calificó la decisión del Poder Electoral como un chantaje descarado a los partidos políticos. El precandidato presidencial Arturo Cruz advirtió que si continúa la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que no participe en ese proceso electoral. La Fiscalía de la República ha entrevistado a unos 45 ciudadanos en una investigación por un supuesto caso de lavado de dinero en la clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Según un registro de entrevistas elaborado por Confidencial, la Fiscalía ha citado a periodistas, dueños de medios de comunicación, extrabajadores de la Fundación, propietarios de empresas privadas e intelectuales. La Fiscalía completó dos semanas de interrogatorios con las entrevistas a Juan Lorenzo Holman, representante legal de la prensa, Álvaro Navarro, director de la plataforma Artículo 66, Gianfranco Maldonado, representante de la empresa Protelca y Jesús de Santiago, director de la librería Ispamer. El Comité de Enlace Nacional de la Alianza Ciudadana retomará la próxima semana el mecanismo de selección de candidato único presidencial, que fue congelado para analizar la situación de la precandidata Cristiana Chamorro. José Adán Aguirre, representante de la Alianza Cívica en el comité, explicó que se reunirán con los cinco precandidatos de la coalición nacional, que declararon su intención de inscribirse para explicarles el mecanismo de competencia interna y contestar sus dudas. Luego de esos encuentros, se procederá a la inscripción formal de los precandidatos. El periodista y político opositor Miguel Mora informó que mantendrá su candidatura presidencial con el Partido de Restauración Democrática. Mora es el único precandidato de la coalición nacional que no ha mostrado interés en inscribirse en el proceso de selección de candidato único de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. El excarcelado político correría por la presidencia si el PRD logra que el Consejo Supremo Electoral le devuelva su personería jurídica, cancelada en mayo pasado. El Independiente Observatorio Ciudadano reporta en el último mes unas 210 muertes vinculadas a la COVID-19, mientras el Ministerio de Salud solo reconoce cinco fallecimientos por la pandemia. En el mismo periodo, las 210 muertes superan también los 187 fallecimientos que el gobierno admite por la pandemia desde la llegada del coronavirus en Nicaragua en marzo de 2020. Durante 34 semanas consecutivas, el Minsa ha insistido en que solamente ocurre una muerte semanal por COVID-19. La Unidad de Análisis Financiero exigió a las instituciones bancarias y empresas remesedoras reportar cualquier remesa que tenga un monto igual o superior a los 500 dólares. La UAF argumentó que en los últimos meses ha detectado un incremento de operaciones sospechosas en las que se envían pequeñas cantidades a lo que se denomina pitufeo. Un experto financiero explicó que elegir la suma de 500 dólares como el límite mínimo para encender las alarmas es una razón más para suponer que la razón es más política que financiera o legal. Las líneas aéreas Avianca y Copa aumentarán su frecuencia de vuelos a Nicaragua según el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri. Según Aguerri, a partir del 15 de junio, Avianca tendrá 18 vuelos adicionales en la semana, mientras Copa tendrá dos vuelos diarios adicionales en la semana a partir del próximo 21 de junio y uno más a partir del 5 de julio para volar de lunes a sábado. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora nos comunicamos con la doctora Orieta Benavides, abogada defensora de mi hermana Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro y precandidata presidencial, quien desde el mediodía del miércoles se encuentra bajo arresto domiciliar y en aislamiento por el control policial. Doctora Benavides, hoy se cumplieron cuatro días después del allanamiento a la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, y el arresto domiciliar en que se encuentra impuesto por la presencia de la policía. Cristiana, hasta este momento, ¿cuál es su condición como detenida? ¿Ha tenido usted contacto con ella para ejercer su defensa? Efectivamente, la condición de Cristiana no ha cambiado. Continúa en una situación de secuestro. Así es como la podemos catalogar. Incomunicada totalmente, hemos hecho esfuerzos, me he presentado a la vivienda de Cristiana para poder entrevistarme con ella y nuevamente me ha sido negado. He hecho las solicitudes por escrito ante la judicial de la causa y todavía al día viernes no había ninguna respuesta. De manera tal que continúa en un estado de indefensión, sin tener acceso a su defensa, sin tener acceso a esos medios adecuados para ejercer una defensa efectiva dentro de este proceso que se le está siguiendo, Carlos Fernando. De acuerdo a lo que anunció, la jueza y la fiscalía debería ser sometida a una audiencia inicial. ¿Ha informado algo al respecto del sistema judicial en relación a esta audiencia? No hay absolutamente ninguna información, Carlos Fernando. Ni siquiera es posible visualizarlo en el sistema en línea. No existe ninguna actuación registrada desde el día 3 de junio de este año y la única diligencia que aparece es la acusación presentada por la fiscalía y la solicitud de convalidación por parte de la Policía Nacional por el allanamiento efectuado el día 2 de junio. Luego de ello, no hay ninguna actuación, no hay ningún proveído a la petición que hizo esta defensa de poderme entrevistar con ella, de poder verla y de poder estar notificada de todas las diligencias. Sencillamente no hay nada más registrado y en el archivo del expediente, en archivo judicial, tampoco se nos ha permitido, todavía el día viernes hicimos el intento y no se nos ha permitido ver en físico el expediente. Por lo tanto, desconocemos qué actuación tienen registrada hasta ahora. ¿Puede la jueza hacer una audiencia al margen del propio sistema judicial o al margen del conocimiento de usted como abogada defensora? No debería de hacerse. En un debido proceso debe garantizarse la defensa del acusado, debe garantizarse su debida asistencia legal y debería de garantizarse, además, Carlos Fernando, la publicidad de este caso. Ya no existen los procesos secretos ni procesos escritos. En el nuevo procedimiento penal, los juicios y las audiencias son orales, además de que deben ser grabadas. Entonces debería de tener todos esos derechos. Pero hasta ahora lo que se ha manejado, como lo hemos visto, es un secretismo total. Lo único que se conoce son las declaraciones de los cargos generales que le imputan sobre el tipo de delitos porque se le investigan. En las comparecencias que se llevaron a cabo en la fiscalía o en algún otro espacio del sistema judicial, ¿se conoce exactamente cuál es la naturaleza de la acusación o de las pruebas que presenta la fiscalía en contra de ella? Eso es precisamente el interés nuestro, poder examinar esa acusación, porque solamente en el Ministerio Público fue que se informó de la comisión de varios delitos, gestión abusiva, autorización de actos indebidos, falsificación ideológica, todos ellos en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Pero en la acusación, ante el sistema judicial, no tenemos conocimiento exacto si se mantienen estos mismos delitos y cuál es la base para ello, porque no podemos tener acceso hasta ahora a cada una de esas diligencias escritas. Hay otros dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, Walter Gómez y Marco Flete, que están detenidos desde antes, incluso en el chipote y procesados por este mismo, en este mismo caso. ¿Cuál es su situación? Todavía una situación más difícil, ¿verdad? En el sentido de que están detenidos en auxilio judicial. Eso sí lo sabemos porque los familiares han llegado y les han dejado los alimentos, pero tampoco les han permitido visitas de sus familiares. No han permitido tampoco que como defensores podamos entrevistarnos con ellos. Están totalmente incomunicados. No sabemos el estado de salud en que ellos se encuentren y uno de ellos inclusive tiene un problema crónico de salud que ya le ha sido presentado a la judicial. Pero todavía peor el hecho, Carlos Fernando, de que ese expediente del caso del señor Marco Flete y Walter Gómez ni siquiera aparece registrado en el sistema en línea del Poder Judicial. Entonces, estamos hablando de un procedimiento aún mucho más secreto del que no tenemos conocimiento de ninguna actuación. Si los defendidos no tienen derecho a la defensa, ¿qué alternativa tienen? Seguir documentando todas estas ilegalidades, Carlos Fernando. No importa las veces que sean necesarias, pero seguirlas documentando y seguir exigiendo el respeto de sus derechos y el respeto al debido proceso. Porque un día todo esto tiene que salir a luz y es importante que el mundo lo sepa. Y a través de estos espacios, precisamente, denunciar todas estas arbitrariedades y seguir luchando con las armas legales que tenemos, Carlos Fernando. Eso lo vamos a seguir haciendo. Ahora, al separarse del debido proceso, este caso ya está únicamente en el orden, digamos, de su naturaleza política. Porque todo el mundo sabe que Cristiana Chamorro es precandidata presidencial e incluso se han adelantado la fiscalía y la juez a declarar y decretar que ha sido despojada de sus derechos políticos. ¿Es eso lo que, en el fondo, se está tratando de determinar en este proceso? No podemos aún decir con certeza que existe una inhibición para Cristiana. Recordemos que la inhabilitación para cargos públicos es únicamente una consecuencia que deviene de un proceso que ya concluyó, es decir, que se encuentra contenido en una sentencia como una pena principal o una pena accesoria. Hasta este momento, no sabemos que exista una declaración oficial de inhabilitación para Cristiana y, por lo tanto, debemos suponer que ella se encuentra aún en pleno goce de todos sus derechos. Eso es lo que dice la abogada Orieta Benavides, defensora de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. Por su parte, los familiares del precandidato presidencial Arturo Cruz confirmaron que se encuentra detenido en El Chipote, donde hasta este momento no ha tenido ningún contacto con su abogado defensor y están esperando que al vencerse el plazo de las 48 horas mañana a lunes sea presentado en una audiencia judicial para conocer de qué se le acusa bajo una ley inconstitucional a un ciudadano que jamás ha cometido el presunto delito de traición a la patria. Continuamos con los precandidatos presidenciales opositores Medardo Mairena del Movimiento Campesino y Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco que han declarado su intención de participar en la competencia interna de la Alianza Ciudadana para seleccionar al candidato único de la oposición. Les preguntamos cuáles son las alternativas del Movimiento Azul y Blanco ante esta escalada represiva que está cerrando los espacios de la competencia electoral. Y esto fue lo que respondieron. Félix, ¿cuál es tu reacción ante la captura por la policía y el anuncio del Ministerio Público que están investigando al precandidato Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, ahora recluido en el chipote por esta ley que llaman de defensa de la soberanía con la que se pretende criminalizar la acción de los ciudadanos para declarar los traidores a la patria? Arturo ya es el segundo precandidato a la presidencia que está detenido por las órdenes del régimen. Mi solidaridad con Arturo y un rechazo inequívoco a este acto arbitrario a la aplicación de un concepto que solamente puede ser usado en las tiranías más absurdas. Es decir, las personas nicaragüenses que hemos abogado por una acción de la comunidad internacional lo hemos hecho en el marco del derecho internacional. Y además de eso, creo que esta acción arbitraria contra Arturo Cruz demuestra de que el régimen no tiene límites. Acá esto nos debe llamar a la reflexión de un mayor trabajo de unidad de todas las expresiones de oposición. El sector privado naturalmente tiene también un llamado importante a los movimientos sociales, los autoconvocados, los campesinos, los estudiantes, las organizaciones de la coalición nacional y de la alianza ciudadana a trabajar en conjunto. Así que reitero mi solidaridad a Arturo. En este momento hay dos precandidatos detenidos por la policía y por el sistema, Arturo Cruz, Cristiana Chamorro. Hay otros más que están amenazados de inhibición. En tu caso personal está citado el día de mañana a la fiscalía. ¿Hay ya alguna acusación en tu contra? La citatoria del Ministerio Público no establece concretamente ninguna causa. Es una citatoria en donde no se establece la condición ni la causa ni el delito ni el supuesto delito y eso demuestra la indefensión jurídica a la que estamos sometidos todos los nicaragüenses. Yo estoy mentalmente e incluso espiritualmente preparado para esto, Carlos Fernando. No sabemos qué va a pasar el día lunes a las 11 de la mañana, pero claramente cuando uno tiene la conciencia tranquila de que hemos actuado en consecuencia con nuestros principios democráticos con integridad desde la no violencia, pues lo vamos a entrar a esa cita del Ministerio Público con la frente en alto. La oposición está sometida a esta fabricación de delitos por parte del régimen que ahora son parte del sistema electoral para eliminar la competencia política. Efectivamente, pero no solo la oposición, toda la ciudadanía nicaragüense al no existir el imperio de la ley está sujeta a cualquier arbitrariedad de una dictadura que está tomando estas medidas desesperadas porque ha perdido todo respaldo popular y porque le tiene terror, le tiene miedo a la voluntad ciudadana. Pero además de eso, Carlos Fernando, yo quisiera insistir en la importancia de la desobediencia civil, de la resistencia ciudadana y precisamente estos actos de resistencia están haciendo que el régimen esté cometiendo errores. Es decir, estos actos de arbitrariedad el régimen los está haciendo porque no les queda otra medida. Están sostenidos únicamente por el poder de las armas y eso tampoco ha callado a la población como tampoco lo va a hacer este tipo de actos de judicialización de la política. Bernardo, tu reacción como precandidato presidencial ante la inhibición de facto que ha decretado la fiscalía y una jueza contra el aspirante presidencial Cristiana Chamorro quien ahora se encuentra en arresto domiciliar bajo una condición de aislamiento. Muchas gracias Carlos por la oportunidad efectivamente aprovecho para solidarizarme con ella con vos como hermano y también con el resto de la familia. Sé que es difícil lo que ustedes están pasando porque uno vive en un estado de terror un estado de zozobra pues el saber de que alguien está secuestrado por estos sicarios al final pues uno no sabe verdad que hasta dónde ellos le llega verdad el odio que han manifestado hacia los opositores verdad así que nos solidarizamos con ella pero también efectivamente creo que esta dictadura está más que desesperado verdad porque sabe que la oposición de alguna manera a pesar de tanto sacrificio y esfuerzo que hemos hecho estamos logrando unificarnos en un solo bloque el hecho de haber puesto un pies en la alianza ciudadana verdad y traer los liderazgos que de alguna manera hemos venido construyendo dentro de la coalición nacional pues nosotros dábamos por hecho verdad la unificación de ambos sectores y creo que eso lo puso nervioso y últimamente pues en estos momentos pues pretende aplicar según él la ley 919 verdad una ley que ha hecho con la intención de inhibirnos pues yo diría Ortega que el que está inhibido es él verdad porque aquí si hay un vendepatre creo que es Ortega cuando conformó la ley 840 que pretendió vender nuestra tierra a un extranjero llamado Chino Wangying que por supuesto pretendió mandarnos a más de 300.000 familias a la calle cuando nosotros los campesinos nos organizamos nos unimos y como campesinos en nombre de los campesinos también seguimos solidarios también con Cristiana Chamorro y por supuesto firmemente luchando para poder lograr la democratización de Nicaragua Bernardo vos estuviste expreso te señalaron de terrorismo de crimen organizado te excarcelaron a partir de una ley de amnistía ¿afecta esto tus derechos políticos para participar en la elección? en ningún momento me debe de afectar primeramente yo fui secuestrado por esta dictadura aún siendo inocente sin violentar mi derecho y lo único que he hecho más bien es exigir respeto a mis derechos políticos a mis derechos humanos constitucionales las protestas de abril obviamente obedecían a que en realidad este régimen debía entender o debe de entender ¿verdad? que somos más de seis mirones de nicaragüenses que a nosotros como nicaragüenses pues se nos debe permitir y está en el deber y en la obligación de garantizarle más bien los derechos a cada uno de los ciudadanos más sin embargo lo que este régimen está haciendo obviamente y quien ha dado un golpe de estado más bien es esta dictadura con el hecho de secuestrar todos los poderes del estado y no permitir que haya un estado de derecho Félix a tu persona algunos sectores han señalado una presunta causal adicional de inhibición dicen que estuviste en el exterior durante un periodo no sé si de menos o más de un año se puede interpretar eso como una residencia en el exterior que es un factor que queda excluido por digamos por las premisas constitucionales para participar en una competencia por cargos de elección popular en estricto apego a derecho Carlos Fernando no yo trabajé muy de cerca con abogados que incluso laboraron con el consejo supremo electoral que me asesoraron durante todo este periodo y por eso tomé la difícil decisión que a pesar de lo duro que es el exilio nunca solicitar asilo nunca cambiar formalmente mi residencia no pedir residencia en otra parte mi tiempo de ausencia fue siempre con una visa de turista nunca permanecí más de dos meses en otro país y esto lo explico con un ejemplo muy sencillo si el argumento es que haber estado fuera sin establecer tiempo es una inhibición hay al menos dos candidatos que han estado al menos igual tiempo de ausencia que yo y además de eso cualquier otra persona que haya estado fuera por una semana por un par de meses estaría también inhibido por eso la jurisprudencia del consejo supremo electoral y por respeto no menciono los nombres de los técnicos pero son nicaragüenses de alto prestigio en materia electoral verdad han dicho de que el criterio ha sido la residencia la residencia y naturalmente otras causales pero no me quiero perder Carlos Fernando en los detalles legales categóricamente no hay ninguna inhibición si en Nicaragua existiera imperio de la ley pero la verdad las cosas es que no existe imperio de la ley y la dictadura tiene una guillotina que la puede aplicar absolutamente a cualquier opositor y por eso es lamentable que algunas personas probablemente con intereses ocultos estén dándole validez a estos argumentos de inhibición y esto me lleva al punto que en mi opinión es el más importante cuando el poder es ilegítimo hay que cuestionarlo cuando el poder no se basa sobre la constitución hay que cuestionarlo y precisamente el poder de Ortega Murillo es un poder que no se basa en la legitimidad y por tanto este tipo de resoluciones que desde ya quieren cerrar la puerta deben ser rechazados deben ser cuestionados y no les tenemos que dar ninguna credibilidad ¿Cómo impacta esta amenaza esta guillotina sobre la única casilla jurídica que está promoviendo en este caso la participación de todos los líderes de la oposición que es la del Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Ciudadana ya hace dos semanas la dictadura canceló la personería jurídica del PRD sin ninguna base jurídica está amenazada la casilla de CxL Bernardo ustedes van a continuar el proceso de inscripción definitiva para ser precandidatos en la competencia interna de CxL efectivamente ha sido una demanda del pueblo nosotros hemos escuchado la demanda del pueblo de tratar de unificarnos en un solo puño como yo le he dicho en estos momentos pues creo que no debemos deseducar la experiencia que yo he venido adquiriendo desde hace más de siete años es que no hay que caducar y hay que mantenerse siempre firme como lo hemos venido haciendo todo este tiempo y por supuesto que hoy por hoy pues estamos listos para dar la batalla para que podamos de una vez por todas exigir porque no unificados las condiciones para ir al proceso electoral para nosotros las condiciones deben pasar por la libertad de nuestros hermanos secuestrados políticos por hacerse la represión y por supuesto reformas electorales que permitan que el ciudadano nicaragüense pueda elegir a sus autoridades pero también que permitan que la observación tanto nacional como internacional se deben de dar esas condiciones por lo tanto no podemos quedarnos de brazos cruzados creo que este régimen lo que está demostrando es miedo que la ciudadanía nicaragüense verdad así como en 1990 fue derrotada esta vez por supuesto que no va a ser la excepción los nicaragüenses siempre actuamos con inteligencia y por supuesto que ninguna oportunidad que se dé para derrocar esta dictadura la vamos a desaprovechar por lo tanto yo invito al pueblo de nicaragua a no caducar a mantenernos siempre firme verdad porque creo que el régimen con lo que está haciendo en estos momentos es provocando que nosotros tiremos la toalla y de alguna manera digamos no hay que ir a votar como pasó en el 2016 creo que ese capítulo no debe repetirse en este momento a pesar de que las condiciones no están dadas eso no significa que no podamos seguir exigiendo para que se den las condiciones felix como reaccionan ustedes como precandidatos presidenciales ante este proceso de facto de inhibiciones el caso más grave en este momento es el de cristiana chamorro porque ya hay un juez y hay una fiscalía que de facto dice está despojada de sus derechos políticos sus defensores dicen sus derechos políticos están en plenitud y por lo tanto no puede ser excluida el proceso pero además hay una amenaza sobre Medardo Mairena sobre Juan Sebastián Chamorro sobre Félix Maradiaga sobre otros precandidatos a la presidencia y lo que se empieza a discutir en el país es cuáles son las alternativas de la oposición esperar que la dictadura va eliminando uno por uno los precandidatos tomar una decisión en algún momento sobre cuál es el límite algunos dicen como Arturo Cruz y aquí hay una danza de inhibiciones yo no quiero participar en un circo electoral cuál es tu posición bueno en primer lugar como lo mencionaba en nuestra conversación previa a Carlos Fernando nuestra total solidaridad con Cristiana esto es algo que nos ha indignado enormemente a todo el país y particularmente los que ya pasamos por procesos similares de estos juicios espurios como fue el caso de Medardo como fue mi caso pasamos por allanamientos expropiaciones cuyas propiedades todavía no nos han sido regresados así que sé en carne propia lo que debe estar pasando Cristiana y es admirable el temple la solidez que ha mantenido y por esa razón creo que es fundamental no solo una solidaridad a nivel personal sino también político y esto me lleva a la segunda parte de tu pregunta yo creo que Cristiana debe ser inscrita como precandidata dentro de la alianza ciudadana me parece a mí de que esto sería una forma de rentar al poder sería una forma de desconocer este acto espurio que efectivamente no despoja en estricto derecho a Cristiana de ninguno de sus derechos políticos porque no hay un fallo de un juez es un procedimiento de espaldas completamente a la ley 735 contra el crimen organizado en donde se le está dando por ejemplo en este caso facultades de inhibición de antemano a la fiscalía del ministerio público cuando eso incluso contraviene la misma legislación actual en cuanto a estrategia creo que es fundamental continuando con la idea que exponía Medardo de darle continuidad al proceso de un de identificación de un liderazgo nacional yo quiero recordar de que la oposición nicaragüense tuvo amplias reuniones con parlamentarios europeos con personeros de gobiernos amigos y el tema siempre ha salido a flote de que se necesita una sola voz una sola casilla y un solo liderazgo nacional y eso lo puede generar la alianza ciudadana con el proceso que están estableciendo y obviamente se podrían hacer ajustes se podría mejorar ese proceso pero ese proceso debería generar un liderazgo nacional de consenso que es a lo que el dictador le tiene temor y eso es lo que hay que procurar no nos podemos detener y hay que continuar con la identificación de esa persona de amplio respaldo popular que pueda guiar la próxima fase de lucha posiblemente cualquiera sea la persona seleccionada mientras mayor nivel de apoyo tenga mientras mayor consenso representa una mayor amenaza para la dictadura y por lo tanto el riesgo de que la guillotina caiga sobre sus derechos políticos es incluso mayor Medardo es decir la pregunta es ¿qué pasa? ¿cómo se prepara la oposición frente a ese tipo de circunstancias? ¿van a tener tendrían candidatos sustitutos hay un límite en relación a eso? ¿hay un momento en que la oposición dice se puede participar en esta elección o vamos a esperar hasta el último minuto para que Ortega siga eliminando diferentes candidatos y eventualmente incluso en la misma casilla electoral? Por supuesto de que si ustedes ven hay una cantidad importante de precandidatos en estos momentos creo que estamos ofertando oportunidades ¿verdad? para que el pueblo pueda elegir ¿verdad? en todo caso creo que en estos momentos que nosotros nos estamos aglomerando ¿verdad? en una sola opción todos los precandidatos la intención es hacer un ejercicio democrático que nos permita de alguna manera que la ciudadanía termine decidiendo con quién de los líderes se siente mejor como ¿verdad? para continuar nuestra lucha ya sea para cualquier escenario que tengamos que enfrentar porque creo que como nicaragüenses luchadores no nos vamos a doblegar ante esta dictadura vamos a seguir luchando Nicaragua ha hecho historia y por supuesto que esta vez no va a ser la decepción seguiremos luchando firmemente ¿verdad? si últimamente somos inhibidos pues vamos a demostrarle al pueblo de Nicaragua que aquí no venimos por un cargo aquí venimos porque hemos recibido una demanda del pueblo que debemos de ponernos al frente para liderar nuestra lucha para de alguna manera brindar oportunidades al pueblo de Nicaragua para poder lograr justicia y democracia para poder abrir un espacio importante ¿verdad? para construir la Nicaragua que soñamos Félix tiene la oposición capacidad de recuperar o mantener la iniciativa política frente a esta crisis a esta escalada represiva que el régimen está imponiendo que ya empezó en efecto a eliminar partidos y está empezando a eliminar candidatos es decir vamos a llegar hasta el último momento en este proceso sucesivo de eliminación de candidatos o hay un punto en el que la oposición va a establecer digamos el límite político para decidir su participación Carlos Fernando yo creo que la oposición ha demostrado en algunos momentos algunas debilidades que todos conocemos pero también ha demostrado grandes aciertos y uno de ellos es que a pesar de haber despojado a la coalición nacional de su casilla existió gran madurez política de parte del partido ciudadano por la libertad de reabrir su proceso y de los precandidatos y precandidatas de la coalición de poner su liderazgo a la orden de este proceso y eso es algo que el régimen no se esperaba y esto demuestra claramente que cuando hay voluntad política cuando hay unidad realmente la dictadura empieza a cometer gravísimos errores como el que está cometiendo contra Cristiana Chamorro y como el que seguramente cometerá de continuarse el proceso de ciudadanos por la libertad yo creo que es fundamental como repito jugar en nuestra propia cancha que es la cancha de la desobediencia civil y de la resistencia ciudadana y no jugar bajo los términos de Ortega jugar bajo los términos de Ortega es temerle a la leuleada de las inhibiciones y pensar de que esto es un proceso electoral normal por otro lado usar las elecciones como mecanismo de protesta para mantener activadas las redes territoriales para organizarnos políticamente para presionar internacionalmente para identificar un liderazgo unificado esa es la estrategia y es la estrategia a la cual la dictadura le tiene miedo Bernardo ¿Puede la oposición relanzar la resistencia el derecho a la protesta cívica y al mismo tiempo prepararse para este incierto proceso electoral? ¿Se pueden hacer las dos cosas simultáneamente? Yo pienso que sí Carlos por supuesto que el trabajo que se ha venido haciendo a pesar de las limitancias que este régimen nos ha encerrado de alguna manera para que no podamos nosotros de alguna manera comunicarnos o poder visitar los territorios sobre el tema de organización territorial pero creo que valientemente los liderazgos territoriales también han venido trabajando el tema de organización los liderazgos territoriales también que se han mantenido en resistencia y por supuesto de que todo este trabajo político que se ha venido haciendo de alguna manera con la mayor intención de ir a la transición democrática a través de nuestra lucha cívica y pacífica como lo hemos venido haciendo todo este tiempo y también demostrarle a Nicaragua y al mundo que aquí las balas vinieron de un solo lado y la inhibición en estos momentos la imposición o el abuso de autoridad ha venido de un solo lado con el hecho de no permitir que hagan unas elecciones libres justas y transparentes por lo tanto creo que nosotros no debemos de quedarnos encerrados en una sola burbuja creo que aquí tenemos que irnos organizando en diferentes acciones que tengamos que hacer para exigir las condiciones es más nuestros familiares de presos políticos y los presos políticos demandan acciones como también nuestros campesinos que siguen siendo perseguidos los pueblos originarios que de alguna manera también han venido ofrendando sangre igual que los campesinos por hace muchos años verdad porque la violación de derechos humanos ha sido hace muchos años atrás por esta dictadura esta dictadura se entaló con el fin de quedarse en el poder más sin embargo el pueblo inteligentemente hemos mantenido la resistencia y el mantener esta resistencia y estar denunciando las violaciones de derechos humanos tanto nacional como internacional si nosotros vemos hoy en día la comunidad internacional está bien informada de lo que está pasando en este país las reacciones han sido contundentes las reacciones han sido obviamente con pleno dominio y conocimiento de lo que está pasando en Nicaragua y eso no es por un milagro eso no es por una casualidad sino por el trabajo político que se ha venido haciendo desde adentro de Nicaragua y como líderes hemos tenido esa responsabilidad de venir denunciando ante las instancias internacionales para que podamos de alguna manera complementar las acciones dentro y fuera del país eso es lo que dicen los precandidatos Medardo Mairena y Félix Maradiaga continuamos hablando sobre este mismo tema el cierre de los espacios electorales y la captura de los precandidatos Cristiana Chamorro y Arturo Cruz con el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez quien también forma parte del grupo promotor de las reformas electorales doctor Álvarez este sábado fue capturado por la policía y ahora investigado por el ministerio público el precandidato presidencial Arturo Cruz se le imputa una presunta violación de la ley 1055 conocida oficialmente como ley de defensa de la soberanía con la que se pretende criminalizar a los ciudadanos y acusarlos de traición a la patria que sustento jurídico tiene esta clase de acusación este es un caso Carlos que creo que puede variar un poquito en relación con otros que ya conocemos como el de humanas cristianas porque en el caso de cristiana yo lo que veo es una violación de la constitución y de leyes vigentes en Nicaragua yo lo que me te quiero dar un ejemplo todo el mundo ha dicho todo el mundo reconoce expertos reconoce que las garantías procesales han sido violentadas y sobre todo que un juez no tiene competencia nadie tiene ni la corte de supermerjusticia tiene competencia para inhabilitar con medidas cautelares o precautelares eso solo puede ser mediante una sentencia firme después de un debido proceso en cambio en este caso doctor Cruz habría que ver qué es lo que van a hacer cómo se va a desarrollar el proceso que se supone van a abrir o están abriendo porque efectivamente se aprobó una ley el año pasado que se publicó en diciembre del año pasado por lo tanto estaba en vigencia desde ese momento de ley de defensa de los derechos del pueblo del pueblo de la independencia y la soberanía de autodeterminación para la paz así se llama la ley aquí recoge retoma tipos penales y otro tipo de figuras algunas de ellas realmente disparatadas como aplaudir y enaltecer exaltar exaltar aplaudir y cosas por el estilo que a los Fernando la imposición de sanciones contra el Estado pero salvo esta última figura las otras son verdaderas actuaciones delictivas terrorismo injerencia externa delito contra la constitución y figuras que tiene que aprobar un juez que se cometieron o no entonces si al doctor Cruz le abre un proceso le permiten tener la defensa correspondiente y terminar a un juez determinando que incurre en una de estas figuras salvo y quiero insistir en eso de aplaudir y exaltar porque eso no está tipificado como delito entonces yo creo que sería eventualmente legal y el análisis crítico más bien iría en la naturaleza de la ley que para mí reconfigura la esencia del Estado este ya no es un Estado democrático no se trata de que es un Estado formalmente democrático y que se violan algunas leyes en algunos casos particulares sino que que se violan casi todos los principios por ejemplo el artículo 3 de la Carta Democrática no responde a las formalidades de un Estado democrático no hay alternabilidad en el poder no hay elecciones competitivas no hay pluralismo político partidario los partidos no pueden funcionar conforme la garantía de un funcionamiento transparente de las instituciones del Estado por lo tanto se ha vaciado las pocas apariencias formales de lo que se puede señalar con un Estado democrático ya no existen y por lo tanto aunque pudiese ser legal su aplicación dependiendo de lo que hagan porque también son capaces digo yo de los antecedentes de que un buen venga y lo inhabilita ya como inhabilitaron a Cristian Hachimorro entonces habrá que esperar y esas dos son las líneas de análisis que deberían la legitimidad por un lado y la legitimidad por otro lo que estás diciendo es que le están aplicando una ley que no tiene un sustento constitucional es decir la misma ley el Estado se arroga las facultades discrecionales para criminalizar a un ciudadano y declararlo traidor a la patria porque en la misma ley inventaron unas causales que las aplican también de forma discrecional efectivamente aquí el problema está en principio en la ley misma una ley que pues entiendo yo que hubo muchos recursos yo recuerdo que la ley otra la regulación de agentes extranjeros y la ley de de ciberdelitos y otras fueron impugnadas esta ley no tengo en este momento la información dura cierta de que fue impugnada pero mientras no sea declarada inconstitucional en su caso o derogada pues una ley vigente propia de un Estado no democrático este es otro tipo de Estado la ley se hizo precisamente para el propósito que se está utilizando en este momento es que todas estas leyes realmente Ortega la señora Murillo la aprobaron precisamente para cerrar cualquier posibilidad de disputar el poder político ellos quieren garantizar su perpetuidad del poder y por lo tanto estas leyes violan desde mi punto de vista pero ya esa es otra es otro enfoque otro ángulo de análisis esta es una ley inconstitucional se sale de los cánones del marco conceptual hemiférico diría yo pero también casi a todo el mundo pero digo hemiférico por la carta democrática interamericana por la carta de la OEA por nuestra tradición jurídica política y por lo tanto una ley que violenta nuestra propia ordenamiento constitucional pero bueno ahí está y para eso la aprobaron para aplicarla cuando ellos crean que es conveniente la inhibición de facto que ha decretado una jueza y la fiscalía contra la precandidata presidencial cristiana chamorro para despojarla de sus derechos políticos tiene algún sustento jurídico o constitucional yo no veo ninguno en realidad todo el proceso pues todo el procedimiento que inició desde la citatoria ante el ministerio de gobernación luego ante el ministerio público luego las capturas de la policía nacional de dos excavadores de la fundación Julieta Barrios y finalmente la toma pues de la residencia de cristiana y las resoluciones judiciales atingentes a ellas están plagadas de ilegalidades de violaciones a derechos constitucionales y finalmente pues para terminar con la decisión de evitarla no tiene absolutamente ningún sustento constitucional ni ilegal sino por lo contrario violenta principios y disposiciones de tal rango en la medida en que es clarísimo que esta decisión sólo la puede tomar un juez competente o penal después de un debido proceso respetando toda garantía dada la dada la ostensible evidencia de que esto no es así sino que se trata de una medida precautelar que está explícitamente ausente permitime esa figura que no existe esa figura de medida precautelar en nuestro ordenamiento jurídico por lo tanto yo lo veo rayando con la prevaricación pues yo quiero insistir que hay muchas situaciones que están casi prevaricando yo no soy la autoridad competente para decirlo por supuesto Carlos Fernando pero como jurista como técnico me atrevo a cuestionar y a analizar para que la autoridad competente revisen la actuación de la judicial que ordenó sin ninguna base legal hay dos consecuencias de esto por una parte pues una ciudadana que está en un estado de indefensión total y por la otra una consecuencia política en relación a sus propios derechos y a la oposición puede la alianza ciudadana mantener su inscripción en el proceso de competencia interna para la selección de candidatos presidencial o tiene esto una consecuencia política o jurídica para este partido político a mí me parece que es indiscutible el motivo y la finalidad política de toda esta situación veo con claridad que a los Ortega y Murillo no les conviene no les interesa y decidieron pues impedir que Cristiana Chamorro participe en la aproximación electoral de noviembre siendo así yo creo que es una situación que hay que guardar el equilibrio por un lado me parece que no debe caer en los chantajes del régimen de Ortega y de la señora Murillo pero por otro lado creo que debe ser sumamente responsable y tampoco tomar decisiones que abiertamente pudiesen estar en contra o bien de una disposición de un abanico de leyes represivas que fueron precisamente aprobadas para coartar las posibilidades de un proceso electoral libre y transparente o bien de una manipulación y aplicación incorrecta indebida de estas propias disposiciones a las que me estoy refiriendo porque aquí lo importante se trata de aprovechar esta rendija este requisito como se ha dicho y tratar de hacer todo lo posible para agotar hasta el final pues esta posibilidad ahora la resolución del consejo supremo electoral que se emitió esta semana invocando precisamente esas leyes inhibitorias para que la oposición la aplique a los precandidatos presidenciales a varios que tuvieron una participación en apoyar las protestas de abril que ahora según esas leyes se les atribuye el presunto delito de golpismo debería ser acatada por la oposición le toca a C por L o al consejo supremo electoral aplicar sus leyes inhibitorias C por L en principio lo que debe respetar es aunque no existiera esa resolución recordatoria que es más bien una advertencia una amenaza para los partidos políticos en particular para C por L pero en general los partidos lo que hacen es eso Carlos creo yo que es un ejercicio de responsabilidad elemental pues o te jacques tus candidatos cumplen los requisitos estatutarios en primer lugar y legales en segundo lugar ahora bien siendo eso desde mi punto de vista algo obvio no le corresponde a C por L yo creo que debe ser el consejo supremo electoral porque solo ellos saben cómo van a interpretar y a aplicar unas disposiciones que están elaboradas y redactadas en términos sumamente amplios vagos generales y que no le corresponde me parece a mí más allá de una actitud diligente y responsable de protejo de los requisitos Carlos yo te ruego que me permitas unos segundos porque yo creo que aquí está una de las cosas más graves es cierto que hay violaciones a Diana Chamorro a Walter Gómez a Marco Fletes y a muchos otros ciudadanos estamos realmente en una situación de restricción sistemática y grave de derecho ahora bien lo que está ocurriendo en ese recordatorio y con lo que se observa es ya una distorsión del estado derecho del diseño del estado derecho Nicaragua se está apartando de la visión hemisférica de lo que es un estado de derecho aunque no se cumpla estamos claros que no se ha cumplido porque el consejo supremo electoral se está dirigiendo en un juez penal en un juez penal el consejo electoral no tiene competencias para para calificarse alguien es traidor o lavador de dinero o crimen organizado eso solo puede ser un juez penal pero además un juez penal lo hace con una apariencia de seguir un debido proceso aquí en dos o tres días te fulmina fíjate que en Rusia se acaba de promulgar por parte del presidente Putin una ley parecida pero allá tiene la justicia que previamente declarara una organización con una ley represiva igual que la nuestra como terrorista como peligrosa como jueces aquí hay una ejecución en 48 horas para aplicar una disposición penal eso trastoca y distorsiona totalmente el Estado de Derecho lo que está diciendo es que el proceso político está en manos de simplemente una autoridad en este caso espuria ejecutora que puede eliminar así como ya eliminó la personería jurídica del PRD mañana puede eliminar la de seporele y puede eliminar a 1, 2, 3, 4 candidatos a la presidencia que se han presentado por este partido sin necesidad de establecer una verdadera un verdadero sustento jurídico o constitucional ¿cuáles son los plazos para ese proceso? según el calendario electoral el candidato presidencial deben de inscribirse a finales de de julio y luego es en ese momento cuando el Consejo Supremo Electoral va a ejecutar la inhibición lo va a hacer en el borde del último día efectivamente el el plazo para inscribirse va del 28 de julio al 2 de agosto luego hay un periodo de de sustituciones o de subsanación de renuncias de estas candidaturas y el Consejo Electoral hará la primera publicación digamos provisional de los candidatos se abre un periodo de impugnaciones a los candidatos y finalmente el 18 de agosto la segunda quincena de agosto se se publica en la lista definitiva es en este en esta franja temporal que se determinará de manera definitiva que es lo que al final aplicó el Consejo Supremo Electoral yo creo que cuando se habla de impugnación de candidatos debe de leerse también que cuando el Consejo Supremo Electoral no inscriba a un candidato que llegó entre el 28 de julio y el 2 de agosto y no aparezca luego del periodo de subsanación renuncia sustitución yo debo entender que ahí el Consejo Electoral hace una primera revisión y que quienes inscriban o más aún a quienes no inscriban deberán recurrir aunque la ley electoral no establece un recurso específico para eso la constitución si establece el derecho a revisión de los actos que atentan o resten la situación jurídica de los particulares ahí los ciudadanos pretendidamente inscribirse que no hayan sido efectivamente inscritos deberán cuestionar el Consejo Electoral y cuando este digo ya señalen el 18 de agosto cuál es y publiquen la lista ahí Carlos Fernández donde ya sabremos qué es lo que aplicó o no aplicó el Consejo Electoral Gabriel pero si por la víspera se saque el día pues creo que los partidos políticos los líderes opositores están claramente avisados ya inició el proceso de inhibiciones ya está la amenaza clara de otros precandidatos que van a ser inhibidos la pregunta es la oposición enfrenta entonces un dilema se va a someter a ese proceso legal del Consejo Supremo Electoral que hasta el último día va a ejecutar eso que Arturo Cruz ha llamado esa danza de inhibiciones o tiene la oposición alguna alternativa política antes de que terminen de liquidarla bueno lo que yo veo es que estamos prácticamente llegando al punto de no retorno lamentablemente muchas muchas organizaciones sectores individuos hemos propugnado hemos hecho los mayores esfuerzos que cada quien podemos pues para dejar abierta la vía electoral y Ortega de la misma manera ha cerrado todos estos espacios la oposición tiene este dilema va a tener que tomar una decisión y todo apunta a que Ortega pues se decidió de manera irrevocable a permitir este proceso electoral que apunta Carlos a un nuevo levantamiento yo debo decirlo con toda responsabilidad apunta a un levantamiento y hay estudios al respecto que cuando después de un fraude electoral y recientemente los pueblos en ese en esos países donde ha habido fraudes electorales suelen levantarse de nuevo y dar al traste con determinados regímenes podríamos dar algunos ejemplos de que esto ocurre esto está estudiado en profundidad y acreditado por lo tanto pues yo siento que yo soy de los que piensan que hay que insistir en esta en esta vía Ortega es el que tiene la posibilidad de decir en última instancia si abre o no abre esta esta vía a la que yo me estoy refiriendo pero todo indica que el proceso electoral que ya inició un proceso permíteme la figura un proceso esposado a ver este proceso electoral un proceso esposado vendado plagelado y así estamos caminando hacia el 7 de noviembre y obviamente eso no lo que demuestra es que Ortega no fue capaz pues no no logró resolver la crisis a esta altura ya no puede me parece a mí dar marcha atrás porque sería un problema con su propia base también si me permití un poquito la nota autocrítica pero no quiero darle la igualdad una responsabilidad equiparable pues tampoco la oposición logramos encontrar salidas ni la comunidad internacional de que la dictadura el régimen teatorial es un problema no de los dictadores ni del subafino es un problema de Nicaragua y pues hasta este momento yo no veo lamentablemente Carlos Fernando que estamos enrumbándonos una salida estamos enrumbándonos una profundización de la crisis de consecuencias imprevisibles pero claramente fuera del marco institucional eso es lo que dice el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez continuamos con el análisis internacional de esta crisis con el politólogo Daniel Sobato el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y ahora vamos a analizar la reacción de la comunidad internacional ante esta crisis con el doctor Daniel Sobato politólogo argentino experto internacional en democracia electoral director regional para América Latina de IDEA internacional veamos la entrevista que realizamos con el doctor Daniel Sobato este viernes antes de que se produjera la detención del precandidato Arturo Cruz Daniel ¿cómo valoras la reacción de la comunidad internacional ante la escalada de represión que se está produciendo en Nicaragua el cierre de espacios de competencia electoral y ahora el arresto domiciliar y la inhibición a mi hermana Cristiana Chamorro precandidata a la presidencia de la república y la amenaza sobre otros precandidatos? Carlos Fernando muchas gracias por esta invitación en primer lugar expresar la solidaridad de nuestra institución que acaba de sacar precisamente un comunicado oficial condenando y deplorando el arresto domiciliar de tu hermana Cristiana Chamorro y de sus dos también colegas y además señalando que este acto totalmente arbitrario por parte del régimen autoritario de Ortega Murillo realmente está por un lado profundizando cada vez más los rasgos autoritarios del régimen y por el otro lado está realmente generando condiciones imposibles para que se pueda avanzar en una elección que tenga los niveles de integridad y de legitimidad yo creo que la reacción de la comunidad internacional en mi opinión ha sido una reacción tibia para el tipo de amenaza que estamos enfrentando no lo digo ahora tú eres testigo que lo hemos conversado muchas veces y creo que tenemos varias entrevistas donde yo decía esto si no se le traza una línea roja clara a un dictador como Ortega lo que vamos a tener es otra Venezuela porque prácticamente el manual que vimos en Venezuela con algunas adaptaciones se está repitiendo en Nicaragua así que está bien condenar está bien deplorar está bien solidarizarse está bien pedir la liberación y que cese el hostigamiento a tu hermana está bien pedir condiciones de un proceso electoral libre pero lo que hay que hacer aquí es pasar también de la condena a las sanciones y me alegra saber he visto acá hace apenas unos minutos que el Estados Unidos ya está avanzando con un conjunto de sanciones precisamente para contrarrestar este acto tremendamente arbitrario así que yo creo que ojalá este ejemplo sea seguido por otros países me gustaría ver más países de América Latina también condenando denunciando y además obviamente de la alta comisionada de derechos humanos de muchos de los grupos de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me parece que sería muy importante ver una acción más decidida de parte del secretario general de la OEA y de la OEA como organización llamando a una reunión urgente del Consejo Permanente y aplicando la Carta Democrática Interamericana la OEA estableció un plazo que ya se venció en el mes de mayo lo estableció el año pasado para que en Nicaragua se restituyeran condiciones para una elección libre transparente y competitiva y ocurrió todo lo contrario es decir se hizo una contrarreforma electoral se nombró a magistrados del partido de gobierno y ahora se cierran más los espacios de competencia electoral tiene la OEA tiene el secretario general la fortaleza política para convocar a una reunión de emergencia y debatir realmente a fondo la aplicación de la Carta Democrática para esta crisis de Nicaragua yo te lo comenté cuando hicimos creo que una de las últimas entrevistas fue allá por el mes de enero y te dijo por ese camino la solución de la OEA va a ser insuficiente o sea Ortega no va a poner fin a la profundización de los rasgos autoritarios de su régimen y seguir haciendo todos los cambios necesarios para tener un control absoluto de las elecciones donde se juega ni más ni menos que el poder y la continuidad en el gobierno si no ve que hay decisiones y acciones contundentes que le hagan frente a sus ataques obviamente dar plazos expresar preocupación enviar nuevas misiones por un tiempo está bien porque hay que tratar de ver si uno puede encontrar una salida negociada y dialogada pero cuando cuando ya uno ve que esto no resulta y vuelvo a decir esto ya lo vimos en Venezuela o sea lo que estás viendo acá que es profundizar los rasgos autoritarios controlás absolutamente todas las instituciones con el control del legislativo terminás controlando la justicia con el control del legislativo terminás controlando y designando magistrado del consejo supremo electoral que te sean totalmente fieles a lo que tú señalas cambiar las leyes electorales para generar condiciones de una competencia electoral totalmente desequilibrada inhibís aquellos opositorios que vos claramente pensás de que te pueden llegar a ganar la elección o te pueden comprometer dejás algunos zancudos o dejás algunos opositores o tratás de persuadir a algunos opositores de que bueno si los otros se retiran es negocio para vos porque tú puedes sacar algunos y yo voy a negociar para que tú tengas un espacio o sea juega en este aspecto esto lo hemos visto y sabemos cómo termina termina con una elección que va a ser totalmente controlada con una mayoría absoluta de parte nuevamente de Ortega que va a llevar a una profundización aún mayor del régimen autoritario con nuevas represiones entonces ¿por qué seguimos perdiendo tiempo Carlos Fernando? en este momento además de la inhibición de facto de la precandidata Cristiana Chamorro el Consejo Electoral ha invocado leyes inhibitorias y le dice al único partido de oposición ustedes tienen que someterse a estas leyes que les impiden inscribir candidatos que hayan participado en las protestas de abril porque son calificados de golpistas o son calificados de traidores a la patria y esto es una acción de inhibición adelantada con nombre y apellido contra precandidatos opositores como Félix Maradiaga Juan Sebastián Chamorro Medardo Mairena coloca a la oposición en una condición realmente de esperar que los inhiban reaccionar tomar la iniciativa política frente a esta crisis en la que pareciera que el régimen está marcando las pautas absolutamente o sea Ortega lo que está haciendo es tiene el control absolutamente de todo y comienza a elegir con quién va a competir y con quién no va a competir a quién deja en el juego y a quién saca del juego y por eso yo creo que hay una responsabilidad histórica enorme de parte de la verdadera oposición no de los zancudos de la verdadera oposición ¿cuál es? bueno reunirse dialogar y poner ciertas condiciones trazar ciertas líneas rojas de manera tal de que el ataque a uno de ellos o a una de ellas sea un ataque al conjunto y si algunos no pueden participar porque han sido inhabilitados o descalificados de manera ilegal creo que hay una responsabilidad muy grande de todas y todos los candidatos para decir en estas condiciones nos vamos usted quiere tener una elección como a usted le gusta perfecto proténgala usted solo y con aquellos partidos zancudos que le pueden acompañar pero claramente la verdadera y legítima oposición no va a participar y para esto es muy importante dejar los intereses personales y privados y jugar para los intereses del país el dilema que enfrenta la oposición y que suelen aludir es verse en el espejo de Venezuela en Venezuela ha habido crisis en las que la oposición decidió participar con Capriles en otro momento se abstuvieron y dijeron no hay condiciones para participar y bueno el argumento siempre es si no participamos de todas maneras el régimen se va a consolidar hay algunos que dicen podemos participar para denunciar el fraude para documentarlo o para convertir una elección en una estrategia de lucha otros dicen eso va a terminar simplemente estableciendo la legitimidad que no tiene esta elección ¿cómo se puede enfrentar ese dilema de acuerdo a la experiencia de Venezuela que es la más cercana? el dilema es cierto lo que pasa es que cuando vos vas a una competencia electoral vas o en una competencia electoral donde están todas las garantías o bien vas a una competencia electoral donde hay pocas garantías pero al menos están las garantías mínimas que te permiten suponer de que tienes alguna posibilidad de poder competir y que los resultados se van a respetar eso fue por ejemplo la elección del año 2015 en Venezuela donde pese a todos los problemas y todas las dificultades y todas las ventajas que tenía el régimen de Maduro la oposición que había ido bastante unida a esa elección tenía ciertas garantías mínimas y además había observación internacional es cierto en ese caso de la UNASUR etcétera que te permitían sospechar que vos podías aún con todo el viento en contra con la cancha inclinada en contra poderle disputar esa elección como efectivamente fue pero si no están dadas las condiciones mínimas mínimas ir a una elección en la que claramente vas a perder en la que claramente te van a hacer fraude y en la que claramente después con tu participación vas a terminar asumiendo el riesgo de que estás legitimando ese proceso electoral porque te van a decir fíjese usted participó y ahora porque perdió está denunciando el fraude yo creo que aquí hay que poner una serie de condiciones mínimas si esas condiciones mínimas no están presentes hay que trazar una línea roja y toda la oposición democrática tiene que de manera unida o participar si se dan las condiciones o no participar la unión de la oposición es tan importante para participar como para no participar cuidado con esto segundo esas condiciones mínimas tienen que ser ampliamente circuladas con la unión europea con canadá con estados unidos dentro de la oea con los países de américa latina diciendo esto es lo básico lo mínimo que establece la carta democrática interamericana y que establece cualquier elección que tenga integridad electoral el señor Ortega y la señora Murillo quieren organizar elecciones sin estas garantías pues organícenla pero esas son elecciones totalmente ilegítimas van a mantener el poder pero ese poder va a ser totalmente ilegítimo ¿qué consecuencias tendría esa ilegitimidad de una nueva reelección de Ortega sin competencia política habiendo advertido la oposición que no participa por situaciones de fraude bueno la dictadura se ha mantenido tres años bajo estado policial y sigue teniendo el control del poder hay gente que dice bueno Ortega puede seguir gobernando el país como lo ha seguido gobernando Maduro ¿qué consecuencias tiene realmente esa ilegitimidad política? la ilegitimidad política tiene mucho poder porque claramente no va a quitar a Ortega y a Murillo del gobierno per se por sí sola pero sí deslegitima y el gobierno de Ortega y de Murillo o la fórmula que se aplica en noviembre va a ser un gobierno que va a carecer de la legitimidad de origen que establece la Carta Democrática Interamericana o sea va a ser un gobierno de facto ilegítimo ahora eso por sí solo no va a bastar sino viene acompañado de una oposición unida que dentro de Nicaragua de manera pacífica claramente se movilice para enfrentar al régimen y eso va a llevar a un nuevo riesgo de represión pero obviamente coloca al gobierno de facto además en una situación cada vez más difícil segundo esa oposición movilizada en el plano interno tiene que articularse a nivel internacional la experiencia comparada nos dice de Chile de Venezuela y de muchos otros que no se derrota una dictadura únicamente desde fuera pero muchas veces tampoco alcanza a serlo únicamente desde dentro las dictaduras se han derrotado fundamentalmente con una buena articulación de oposición interna de movilización en las calles y a su vez bien articulado con un anillo de apoyo a nivel internacional acompañado de sanciones y acompañado de una serie de medidas que le hagan sentir por un lado al régimen Ortega y Murillo pero por el otro lado también aquellos otros actores que están acompañando al régimen que esto va a costar caro se lo llevaron bien durante los años de Trump porque la verdad que Trump estos temas no le interesaban aquí yo creo que hay una responsabilidad no exclusiva pero sí muy importante de lo que haga la administración Biden porque tiene mucho poder como para realmente hacerle sentir que la cosa va en serio también la posición que asuma Canadá la posición que asuma la Unión Europea y vuelvo a insistir la posición que asumamos también los países latinoamericanos porque el tema de la crisis de Nicaragua esto yo lo he venido denunciando permanentemente el problema es que siempre queda eclipsada detrás de la crisis de Venezuela y además como tenemos una América Latina llena de problemas el desafío es que la crisis en Nicaragua no se vuelva ni relevante ni invisible y para eso hay que seguir luchando de manera muy importante una última pregunta ¿cómo valoras el dilema que enfrenta el sector empresarial en Nicaragua y otros liderazgos que están más allá digamos de la oposición autoconvocada u organizada Nicaragua es diferente que la economía de Venezuela y que la economía de Cuba que hay un predominio del sector privado y el sector privado empresarial tuvo una época de colaboración con el régimen que se rompió un régimen corporativista que se derrumbó colapsó con la crisis de 2018 desde entonces ha mantenido un reclamo de ir a elecciones libres si no hay solución política no hay solución económica sin embargo pareciera que están esperando y viendo los resultados y la pregunta es bueno el sector privado puede ser un actor democrático en medio de esta crisis o simplemente esperará cuáles son las consecuencias de lo que ocurra y de la ilegitimidad del régimen si se produce o de la consumación del fraude el sector privado tiene un pecado original Carlos Fernando durante varios años tuvo una convivencia en mi opinión no no adecuada con el régimen porque le servía para hacer negocios si las cosas iban bien pero siempre hemos dicho que eso tarde o temprano concluye y termina mal y de hecho terminó mal hoy el sector privado creo que tiene que haber aprendido de esa lección tiene que anteponer los intereses del país y de la democracia a sus intereses de negocio y tiene que convertirse en un actor muy importante que junto con los otros actores haga un frente común para enfrentar al gobierno dictatorial de Ortega y de Murillo que ya ha dado todas las pruebas habidas y por haber de que por las buenas a punta de declaraciones a punta de comunicados de prensa y a punta de tweets no se va a ir hasta tanto no vea que las sanciones y las medidas adicionales a las sanciones van a poner en peligro su propia seguridad entonces acá el sector privado tiene que jugar de manera muy muy responsable en el sentido de no prestarse de nuevo porque ahí de nuevo vamos a ver a Ortega tratar esa es la estrategia de Venezuela comenzar a dividir llamar a un diálogo para ver quién viene quién no viene hacer pelear a los que vienen con los que no vienen eso ya lo vimos esa película ya está escrita por eso yo digo el frente común no solamente de los candidatos y candidatas sino de la sociedad civil de todos los actores incluidos los empresarios tienen que hacer un frente unido para tomar una decisión exigir condiciones mínimas para una elección con integridad y si esas condiciones no están entonces de manera conjunta decir no no prestarse para ninguna farsa electoral no prestarse para ninguna manipulación de diálogo y articularse con la comunidad internacional para presentar un frente unido dentro y fuera de Nicaragua de fuerte condena al régimen el régimen va a entender únicamente por las malas Carlos Fernando no hay manera a esta altura por más que le des un nuevo plazo por más que lo llames a una nueva mesa este régimen este tipo de líderes autoritarios entiendo únicamente por las malas y ahora vamos con las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampier Daniel Ortega se ha distinguido por adoptar un estilo de vida eminentemente casero casi nunca sale de su casa y como es bien generoso quiere que todos los nicaragüenses disfruten de ese beneficio primero dejó que el coronavirus se dispersara por todo el país para motivar sutilmente a la gente a autoaislarse en sus hogares esa es la casa de Cristiana Chamorro y ahora mandó a un ejército de policías y antimotines para que encerraran a Cristiana Chamorro en su casa perdón en un cuarto de su casa en tiempo récord la dictadura de Daniel Ortega resolvió girar orden de detención e inhibir a Cristiana Chamorro como candidata presidencial esta semana la investigación por lavado de dinero ensamblada en contra de Cristiana Chamorro devengó en un allanamiento y un pretendido arresto domiciliar y digo pretendido porque esto no es un arresto domiciliar es un secuestro además de mantener secuestrado en cárcel a más de 120 presos políticos ahora retienen en su casa de habitación a la precandidata presidencial para eliminarla de la boleta electoral y no crea que son originales la junta militar de Myanmar mantuvo encerrada en su casa a Aung San Suu Kyi por años el ambiente es hostil la mañana del miércoles un contingente de hombres armados se desplegó por la carretera sur para básicamente asaltar a una mujer en su casa como ya es costumbre agredieron a los periodistas que trataban de cubrir la noticia la policía tiene orden de que los periodistas independientes no se acerquen saben este es un problema de mala educación me pregunto si no existe una institución que nos pueda ayudar a corregir eso un total de 35 jefes de sector de la policía nacional participan a partir de este viernes 4 de junio en el primer diplomado de seguridad ciudadana con enfoque en gestión de riesgo impartido por la universidad nacional autónoma de nicaragua managua vaya que oportuno un diplomado de seguridad ciudadana con enfoque en gestión de riesgo y si el riesgo es que te secuestre un policía el avance de este proceso revolucionario en su segunda etapa no sería posible sin ustedes ah pues no no le van a enseñar nada bueno ahí uno de los principales ventajas que tenemos como país es nuestra seguridad ciudadana seguridad ciudadana que ha sido el motor del crecimiento y desarrollo de nuestro país ey avísenle al comisionado que no estamos en el año 2000 estamos en el 2021 porque sin seguridad ciudadana no tenemos crecimiento no tenemos desarrollo el inversionista no va a tener la seguridad de que lo van a robar lo van a matar lo van a secuestrar ajá nosotros somos Nicaragua un país que la seguridad ciudadana se convierte se convierte en una ventaja para todos y todos los nicaragüenses si miren como disfrutan de esa ventaja los periodistas y la gente que trató de llegar a apoyar a Cristiana Chamorro nada le da más seguridad a un inversionista que las imágenes que vimos en las noticias esta semana reportes sobre el secuestro de la precandidata le dieron la vuelta al mundo prácticamente todo el mundo civilizado clamó por la liberación de Chamorro pero si por la víspera sacamos el día al comandante le gusta llamar la atención aunque sea en clave negativa y después de esta probadita quiere más y este sábado 5 de junio se ha conocido prácticamente que le haya aplicado la ley de inminuciones al precandidato Arturo Cruz este sábado el precandidato Arturo Cruz fue apresado al ingresar al país después de un viaje a Estados Unidos días antes a raíz del secuestro de Cristiana Chamorro Cruz declaró a través de su cuenta de Twitter que si Ortega seguía inhibiendo de facto a candidatos él no participaría en una farsa electoral considerando que el fantasma de la inhibición mañosa también se cierne sobre Félix Maradiaga Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro creo que ya va llegando el momento de que dejemos de pretender que Daniel Ortega va a permitir que tengamos elecciones justas y transparentes olvídense del aterrizaje suave el dictador lleva años ejecutando un golpe de estado en cámara lenta y en la antesala de la campaña electoral usa sus remedios de leyes para sacar de la contienda a todos los candidatos que le pueden hacer sombra estamos ante una situación crítica y por eso los principales representantes del gran capital de Nicaragua han accedido a darle una entrevista exclusiva a la última mirada news tenemos ya en línea a Carlos Pelas señor Pelas ¿cómo afecta el clima de negocios de Nicaragua la avanzada en contra de los precandidatos? señor Pelas bueno parece que el señor Pelas no quiere hablar vamos con el siguiente don Ramiro Ortiz ¿qué pasaría con la economía nacional si Estados Unidos y Europa cumplen su promesa de incrementar las sanciones contra el régimen? don Ramiro don Ramiro ok Roberto Zamora Antonio Baltogano Michael Healy es que nadie va a hablar por lo menos un empresario tiene que hablar Juan Caldera la diplomacia sandinista sube la parada en su estrategia contra los Estados Unidos la política del no me junto con los gringos tuvo su momento de brillar cuando el canciller Denis Moncada le dio una lección de dignidad al secretario de Estado Antony Blinken durante su visita oficial a la región centroamericana en Costa Rica toma eso Blinken el mini canciller Moncada nunca se va a tomar una foto a tu lado solo para que te veas más alto de lo que sos te gustaría qué ternura miren cómo parece que le da pena juntarse con el funcionario gringo y eso que esta reunión tuvo lugar antes del secuestro de Cristiana Chamorro y el arresto de Arturo Cruz se imaginan si hubiera sido después ahí si Moncada ni siquiera hubiera ido hubiera mandado a Bigotito Fino su delegado para los eventos incómodos porque no me lo van a creer pero eso de secuestrar a tus contrincantes en una contienda electoral es muy mal visto a nivel internacional y a nivel nacional también la asociación de periodistas sandinistas ha establecido un convenio urgente con la fiscalía de la república para mejorar su poder de convocatoria están sorprendidos porque decenas de los mejores periodistas independientes del país llegaron a sus oficinas en el fondo la asociación de periodistas sandinistas ya no se da abasto de papas fritas y propagandistas necesitan por lo menos a un periodista de verdad para enseñarlo como muestra voy a utilizar una expresión vulgar pero es que retrata lo que está ocurriendo les estamos quebrando el culo ven el nivel de periodismo que atraen ya está para finalizar la taquilla cinematográfica despertó después de la pandemia la película el conjuro 3 el diablo me obligó a hacerlo batió récords en nicaragua porque ya le dio a los cómplices de la dictadura su coartada perfecta eso es lo que van a decir cuando enfrenten a la justicia el diablo me hizo hacerlo lo que no queda claro es a cuál de estos dos diablos se refieren por su parte la compañera rosario calificó la película como mala porque no aparece su favorita la muñeca anabel hasta camila tiene celos buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 8577 1820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches gracias